Mi amor, no puedo creer que estamos aquí juntos. Te amo, te amo con toda mi alma. Siempre te he amado, Ricardo, toda la vida. Y yo a ti. Lo logramos. Sí. Guau, guau. Lo logramos. ¿Te das cuenta todo el tiempo que perdimos? No estando juntos. Todo lo que toco vivir para que tú y yo nos diéramos cuenta que no podemos vivir el uno sin el otro. Yo te amo, mi amor. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. No te amo. Yo te amo. Yo te amo. Ahí viene la novia ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Con su permiso, señor Alarcón ¿Qué haces aquí? Me dijeron que aquí te podía encontrar Sí Me gusta ver el atardecer desde aquí ¿Te puedo acompañar? ¿Para qué? Para reencontrarnos Para estar a tu lado Para pedirte perdón ¿Perdón de qué? El amor que nunca perdimos El amor que siempre fue tuyo El amor que siempre fue tuyo ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Bueno, no me acuerdo Fue aquí En este yato En esta bahía Sin Ricardo todavía ¿Quién va a ser el capitán del barco? ¿Quién se pide ser el capitán del barco? ¿Quién se pide? ¿Quién se pide ser el capitán? ¿Quién quiere ser el capitán? ¿Quién quiere ser el capitán? No puedo creer que tengamos un hermanito de tres años y que vaya a ser tío de esta nena hermosa que está aquí. Un tío chiquitito, ¿no? De la nena divina. Que va a estar divina porque se va a parecer a la abuela y a la madre. Es eso. Bueno. Tal vez mi vida sea oscura, o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa, en un mundo al revés. De repente.